En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad del Tambo, Ministerio Público, Seguridad del Estado y la Dirección Regional de Salud, se llevó a cabo un operativo inopinado en la distribuidora Arbeco, ubicada en la cuadra 2 del Girón Parra de Riego. La intervención se realizó con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud por parte del establecimiento. Durante la inspección se constató que la distribuidora no contaba con el certificado de defensa civil, un requisito esencial para operar de manera segura. En consecuencia, el municipio procedió a clausurar el establecimiento y aplicar una multa equivalente a la unidad impositiva tributaria, equivalente a 4.950 soles, por el incumplimiento de esta normativa. Mi nombre es Rosario Melo Aguilar, gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital del Tambo. Ingenera, se ha desarrollado una intervención, si nos puedes detallar sobre este trabajo. El día de ayer se ha llevado un operativo en coordinación con la Policía Nacional en la distribuidora Arbeco, ubicada en Parra de Riego 243, en la que se han incautado 700 paquetes de pañales y no contaba con defensa civil. Se le ha impuesto una multa de una UIT y también otra UIT por expender envases sin registro sanitario. Además de la intervención municipal, el Ministerio Público y la Direza Junín actuaron en base a sus competencias, incautando un total de 700 pañales, debido a la falta de registro sanitario, ya que se encontraban con fechas de vencimiento expiradas, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores. Por no contar con el registro sanitario y también fechas de vencimiento. ¿Este trabajo va a continuar en los próximos días? Así es, vamos a continuar. Como le digo, estamos trabajando en coordinación con la Direza, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. La invocación a la población, a los emprendedores. De igual manera, las personas que vienen expendiendo este tipo de productos, desechen ya los que están vencidos y los que no tienen los registros sanitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!